Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tenemos como invitado al Dr. Enrique de Ovieta, neurocirujano con especialidad en neurocirugía pediátrica y que tiene su consultorio en la Ciudad de México. Y vamos a hablar sobre el espectro autista y cómo afecta a los niños. El Dr. Ovieta tiene especialidad en neurocirugía pediátrica, entonces es la persona idónea para poder guiar a todos los padres que tienen duda en este tema. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Cómo se encuentra? Hola, Cor. Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Todo bien, gracias. Aquí un poquito desvelado, pero todo bien. Gracias por preguntar. Sí, me imagino. Mucho trabajo y demás. Andamos en eso. Primero que nada, ¿qué lo motivó a escoger esta subespecialidad, alta especialidad en niños o cómo le llaman correctamente? Neurocirugía pediátrica es una subespecialidad. Primero se hace en neurocirugía, donde ves exclusivamente adultos, y posteriormente se hace la subespecialidad en neurocirugía pediátrica, donde dos años más te especializas exclusivamente para ver la patología neurológica y sobre todo neuroquirúrgica de los niños. Tumores, trauma, etcétera. ¿Y esta, cómo le llaman? ¿Alta especialidad, subespecialidad? ¿Dura dos años, entonces? En México dura dos años y se le llama subespecialidad, una segunda especialidad. Y en Estados Unidos normalmente es un fellowship y casi en otros lugares del mundo es de un año después de hacer neurocirugía. Pero en México son dos años y es otra especialidad, tienes otro título, otra cédula profesional. Esa es la diferencia muy característica en México. ¿De qué edad a qué edad se considera niños o es cuando caen en ese rango? Pues normalmente el paciente pediátrico está considerado desde que nace hasta antes de que cumpla los 18 años. Eso es todo lo que va a abarcar el segmento pediátrico. Realmente todas las etapas, la primera infancia, etapa preescolar, la adolescencia, todo ese rubro va a abarcar el ámbito pediátrico. Por eso en muchos hospitales vemos jóvenes que tal vez ya tienen la talla de un adulto muy alto, muy grande, de 80 kilos, un 80 de altura, y que todavía están en un área pediátrica, pero tal vez tienen 16 años. Entonces, por eso todavía siguen siendo tratados por el área pediátrica. En algunos hospitales, después de los 17 y en otros después de los 18, ya los transfieren al área de adultos. Afortunadamente en el caso suyo, pues de la edad que le caigan desde adultos a niños, pues tiene el estudio suficiente para poderlo hacerlo y eso es lo que lo hace un gran doctor. Es correcto, eso me ha agradado mucho, ver todas las etapas de la vida desde el nacimiento, porque en la neurocirugía pediátrica sí vemos muchos pacientes desde que nacen con alguna hidrocefalia congénita o por alguna infección, hasta las etapas del adulto mayor, donde también hay enfermedades y patologías muy específicas del adulto mayor, que en ocasiones requieren resolución desde el punto de vista neuroquirúrgico. Aquí tenía una duda, por ejemplo, que es algo que los papás a día a día salen. ¿Cómo puedo determinar o cuáles son los trastornos del espectro autista? ¿Cómo se determinan? Porque eso es algo que la verdad me ha tocado ver con amigos, hijos de amigos, que los papás no lo quieren reconocer. Que el objetivo de este programa es que cuando lo escuchen puedan ver que no hay nada que temer, que la visita con un neurocirujano pediátrico, pues es el mejor camino. Y ahí, ¿cómo lo pueden determinar o cómo le toca a usted qué experiencia tiene con eso, doctor? Sí, efectivamente es un tema muy sensible el reconocimiento del trastorno del espectro autista. Fíjate que es lo primero que mi primer mensaje sería que los papás no se sientan culpables porque el paciente que tiene trastorno del espectro autista nace, no se hace. Entonces nacemos con un trastorno del espectro autista y toda la vida vamos a vivir con él y solo vamos a tratar de apoyar y mejorar de alteraciones que tienen en su desarrollo, principalmente en el lenguaje, en el comportamiento, en cómo perciben las emociones, cómo perciben las sensaciones, como el ruido, algunas texturas. Entonces eso es lo más importante transmitir, creo yo, a los papás. Primero tratar de diagnosticarlo porque entre más oportunamente se diagnostique el trastorno del espectro autista, hay más posibilidades de mejorar la calidad de vida del paciente. Y de hecho muchos papás se dan cuenta que ellos también tienen el trastorno cuando el hijo es diagnosticado. Fíjate que el trastorno del espectro autista ha sido definido incluso muy recientemente. El trastorno del espectro autista es una alteración en el neurodesarrollo y crecimiento de nuestro cerebro. Entonces normalmente nacemos con ello y está caracterizado por alteraciones del lenguaje. A veces hay pacientes que no desarrollan lenguaje inclusive y en las primeras etapas de la vida pueden tener un retraso en ese lenguaje. Otra de las características importantes es alteraciones en la cuestión de socializar. Son pacientes que les cuesta mucho trabajo socializar y tienen conductas estereotipadas. Esto es muy repetitivas, hacen la misma secuencia de movimientos, como algo muy característico es el movimiento de las manos que le llaman aleteo. Y también conductas muy repetitivas en cómo juegan. Normalmente son niños, sus juegos en vez de inventar que están hablando por un teléfono, están hablando o jugando con algo imaginario, normalmente a ellos esa parte les cuesta mucho trabajo. Y son niños que sus primeros juegos se dedican a alinear cosas, a ponerlas en un orden y repetidamente ese es su juego. Entonces tienen movimientos muy estereotipados en cuanto a movimientos. Inclusive si desarrollan lenguaje, hacen algo muy parecido. Ellos repiten y repiten la misma frase. O inclusive cuando intentan platicar con alguna persona, repiten lo que la otra persona dijo. Entonces ahí es cuando se vuelve incómodo, tanto para la persona que no tiene el conocimiento, y como para los padres cuando no han aceptado o no han diagnosticado. El hijo tiene ese trastorno del espectro autista. Y déjame comentarte que este diagnóstico es joven, y ha tenido ciertas modificaciones de acuerdo al anual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales. Porque este diagnóstico fue descrito por primera vez por Kanner, en Estados Unidos, en 1943, y por Asperger, un austriaco. Entonces, a lo mejor has escuchado, el Asperger son esos pacientes con un coeficiente intelectual alto que pueden desarrollarse muy bien, tienen un lenguaje adecuado. Ese es el grupo que identificó Asperger. Y el grupo que identificaron en Estados Unidos son pacientes que tienen problemas de lenguaje muy marcados, que no socializan casi nada, y que aparte tienen temas cognitivos. Les cuesta mucho trabajo aprender determinadas cosas, sobre todo las que no tienen interés. Porque algo muy característico en el trastorno del espectro autista es que el paciente puede aprender cosas que sí le interesan. Por ejemplo, son niños que si el tema de los dinosaurios o del espacio, de las naves espaciales les gustan, aprenden datos muy impactantes, un paciente normal no lo aprende, o en general no lo aprendemos. Que al resto de la población que no tenemos un trastorno autista se les llama neurotípicos, que quiere decir que tienen un desarrollo distinto a ese paciente. Y el trastorno del espectro autista no quiere decir que sea un paciente que no pueda aprender. Normalmente son pacientes que sí aprenden y que sí pueden tener un desarrollo, solo que hay que orientarlo. Pero obviamente en ese trastorno del espectro autista hay pacientes con mucha alteración y otros que pueden inclusive llegar a tener una vida laboral y una vida familiar, aprendiendo a controlar ese tipo de comportamientos. Y normalmente son ese tipo de, que antes en ese manual todavía hasta el DSM-IV lo clasificaban como Asperger. Actualmente, ese término de Asperger en el último manual, que es el quinto, el DSM-V, ya desapareció y lo denominan pacientes con trastorno del espectro autista que logran socializar, que logran tener un lenguaje adecuado y los otros que no lo pueden hacer. Esencialmente esa sería la forma de ir diagnosticando el trastorno del espectro autista. Por sus siglas, lo denominan TA. ¿Qué tan común es? Fíjate que es bastante frecuente. En las últimas revisiones, hace unos años todavía, cuando el previo, el 4, se hablaba de una frecuencia de un caso por cada 160 niños. Entonces, imagínate, es algo bastante frecuente. Actualmente han modificado esa estadística y hablan de un caso por cada 60 niños. El gran tema es que esto está subdiagnosticado porque el espectro es muy amplio. Entonces, a veces los médicos no lo identificamos o el papá no lo quiere identificar, pero una forma muy, muy, muy puntual, lo mejor para estos pacientes es detectarlo en los primeros años de vida. Como te comentaba, el niño nace con el trastorno del espectro autista. Simplemente que el primer año de vida es muy difícil de identificarlo. Entonces, a partir de los 12 meses y a los 24 meses o 36 meses, es decir, al tercer año de vida, es la etapa donde podemos empezar a ver el trastorno ya de forma más marcada. Son niños que van a preferir jugar solos, que no van a buscar jugar con otros niños. Si buscan alguna compañía, la van a buscar dentro de la familia, no la van a buscar fuera de la familia. Son niños que se tardan o tienen un retraso en ese desarrollo del lenguaje o después lo dejan de desarrollar una suspensión o se detiene ese desarrollo del lenguaje. Y aparte, son niños que entienden el lenguaje de una forma literal. Por ejemplo, la expresión de me costó un ojo de la cara, cuando queremos decir que es caro, que te costó mucho dinero, ellos lo van a entender literalmente y lo van a entender con lo que tú adquiriste, si te pudo haber costado. Entonces, es una forma muy característica de los niños. Ese es uno de los patrones que hay que buscar. Otro patrón son las conductas repetitivas y estereotipadas. Para ellos van a tratar de hacer siempre lo mismo. Su rutina para ellos debe de ser siempre muy puntual. Si no, se vuelve para ellos algo catastrófico. Y entonces terminan en esos eventos que a veces vemos en la calle, donde el niño está frustrado y se volvió catastrófico, tal vez porque la mamá no le dio de comer, lo que habitualmente él siempre come y que también tienen esa característica. Son niños que siempre van a querer comer lo mismo. Si les movieron de lugar algún objeto, para ellos va a ser catastrófico. O, por ejemplo, cuando ya están diagnosticados y un poco más grandes, que ya empiezan a ir a terapia de apoyo conductual, si la mamá es a quien habitualmente lo recoge, o el padre y a determinado horario y por algún motivo se retrasó, también otra vez es catastrófico ese tema para estos chicos. Entonces, son las formas que vamos a ir. El cambio de rutina para ellos es muy puntual. Les cambias tú la rutina, no tienen esa capacidad de adaptarse. Y otro tema muy puntual es cómo perciben los sentidos, sobre todo el oído. Para ellos, cantar una canción o cantar las mañanitas felicitando a alguien en su cumpleaños, pues para ellos puede ser como si estuvieran en un concierto rock o de heavy metal cerca del amplificador. Entonces, la percepción es exagerada para ellos. Y también las texturas, por ejemplo, son niños que no les gusta pisar ciertas cosas y hasta pueden caminar de puntitas para evitar la percepción de los pies, caminar sobre ciertas superficies. Entonces, eso es muy puntual en ellos, esa percepción y esa alteración de esas conductas. Entonces, son los patrones más puntuales que hay que identificar en los pacientes con autismo. y posteriormente hay que tratar ya pues alteraciones que pueden producir temas que se vuelven una afección grave para ellos como depresión, ansiedad que les genera cuando les cambias la rutina, cuando no salió como ellos lo tenían marcado dentro de la rutina que hacen. Entonces, ahí se vuelve ya un tratamiento de dar de corregir esos síntomas. ¿Ahí existe alguna causa o ya han identificado alguna causa que pueda generar que el bebé tenga autismo, alguna vacuna? ¿Hay alguna causa durante el embarazo que pueda salir esto? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Hay muchas teorías sobre el origen del trastorno del espectro autista y se considera multifactorial. Entonces, puede tener un origen genético y un origen ambiental durante todo el desarrollo del sistema nervioso central, desde que somos engendrados, cómo se desarrolla y madura nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central. Pero hay algunos genes que han sido identificados. Pero fíjate, cosa curiosa, se han identificado algunos genes y en la gran mayoría, y aparte son varios, no es uno en específico. Entonces, no tiene mucho sentido hablar de todos los genes que están definidos en el espectro autista. Aparte, se ha visto que en la gran mayoría de los pacientes que tienen trastorno del espectro autista no se han identificado esos genes. Y a veces hablan de medicamentos, de enfermedades durante el embarazo. Pero definitivamente también ya se ha comprobado que las vacunas no desarrollan esto. Entonces, es lo que te comentaba, el niño nace con el trastorno del espectro autista, no es porque le pusiste una vacuna y eso desarrolló que era el trastorno. O que, por ejemplo, no fue motivado, no tuvo una convivencia muy amplia con la familia o con los papás, no fue estimulado, y que eso haya generado el trastorno del espectro autista. Eso tampoco es verídico. Si no, imagínate, actualmente en pandemia, o bueno, ahora que terminó pandemia, esto lo veríamos aumentado terriblemente, con papás haciendo home office y con poco tiempo para ver niños. Entonces, no, eso también está descartado. Hay otra teoría que habla del ácido fólico y a lo mejor tú has escuchado que el ácido fólico es muy importante. Le iba a preguntar justamente eso. O sea, bueno, yo si había escuchado, había leído más que nada de que el ácido fólico, si en verdad la mamá no tenía suficiente consumo de ácido fólico, pero que eso era razón para que tuvieras espina bífida. Sí. Perdón, la carencia de ácido fólico sí puede generar trastornos de cierre de tubo neural, así se llama, que puede ser espina bífida y también pueden tener alteraciones del cierre a nivel de cráneo y a nivel de cerebro. Pero por eso se suplementa y a muchas madres se les agrega, sobre todo el primer trimestre de vida, el obstetra les da ácido fólico. Y bueno, con respecto al espectro autista, hay la teoría de que dosis elevadas de ácido fólico puede desencadenar, generar el espectro autista, pero todavía falta mucha información para estar seguros que algo lo está generando. Entonces, tú bien sabes, cuando no tenemos una, o hay muchas teorías que una no invalida a la otra, pues quiere decir que todavía no tenemos preciso qué está pasando. Esa es la realidad. Pero lo que sí es muy puntuado. Es lo que está de moda ahorita. Perdón, sí, que está de moda lo de las diferentes teorías. Y bueno, y ahorita tal vez lo que está de moda también con el espectro es lo del ácido fólico. Entonces, ahí o lo tomas o no lo tomas. Si no lo tomas y hay carencia de ácido fólico, pues puede desarrollar espina bífida. Y si tomas de más, pues autismo. Entonces, pero no está bien, no está bien descrito. Por eso, mi recomendación sería mujeres que están embarazadas y a prescripción de su ginecobstetra, pues sí deben tomar el ácido fólico como él lo indica, que es lo más seguro de tomar definitivamente. Al igual de aplicarse las vacunas, yo también estoy a favor de aplicar vacunas. Pero definitivamente lo más importante en el trastorno del espectro autista es diagnosticarlo y sobre todo diagnosticarlo en las primeras etapas de la vida. Y ya que hablábamos previamente de que la incidencia y la prevalencia es alta, de uno a 60 niños, entonces realmente es algo que está subdiagnosticado. Por eso, al detectar algunos de los síntomas que hemos comentado, pues creo que lo mejor es que papás acudan con su pediatra y si el pediatra cree que sí puede haber más síntomas duros para tratar de discriminar este diagnóstico, pues ya serán referidos al grupo de médicos especializados en este tema, porque definitivamente el diagnóstico y tratamiento del trastorno del espectro autista es multidisciplinario. Por ejemplo, yo soy el papá, tengo hijo, a lo mejor hija, y presiento, veo cosas a temprana edad que a lo mejor no son muy comunes, ¿no? Pues no sé, tengo la inquietud o alguien me comenta, oye, veo algo raro o esto no es normal o en donde sea y estoy viendo todo eso. La primer parada debe, o sea, yo me puedo ya brincar a mi pediatra e ir directo con el neuropediatra, con usted, porque me preocupa porque a lo mejor el pediatra, pues no, si no está muy familiarizado con todo esto, o sea, a lo mejor le va a decir, ay, se le va a pasar o ha de ser esto o es una caricatura, ¿no? Y desde ahí empieza el mal diagnóstico y luego ya después la persona crece que a lo mejor no está en un espectro muy funcional, ¿no? Al día a día, vida a vida, que no le afecta. Efectivamente, como tú dices, el espectro puede ser desde personas muy funcionales hasta una cuestión muy severa que no le permite ser funcional en la vida diaria. Yo diría que sí, hacer la interconsulta con su pediatra que normalmente, sobre todo el primer año de vida de cualquier bebé, cualquier niño, ese niño debe de estar en continua vigilancia con el pediatra. Si el papá o los papás no nos sentimos cómodos con la opinión del médico, pues siempre tenemos el derecho a una segunda opinión y ya sea buscar otro pediatra o ir directamente ya con un neurólogo pediatra, ¿sí? Para que pueda apoyar en este tema y descartar el trastorno de neurodesarrollo. Porque además, déjame decirte, hay muchos trastornos de neurodesarrollo, uno de ellos es el trastorno de espectro autista, otro, el famoso trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, que en un 50% de los pacientes con trastorno de espectro autista, además, pueden tener trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Entonces, sí es complicado y a veces si el pediatra no nos está dando esa solución, pues buscar el ente escalón. Pero hay muchos pediatras y la gran mayoría conocen muy bien este tema porque es algo muy específico de la edad pediátrica y por eso es que ellos son capaces de discernir y diagnosticar estos temas. ¿Y qué sucede? Cuando el pediatra lo identifica, pues normalmente ya lo canaliza, como habíamos comentado, con el equipo especializado, con el neurólogo pediatra, con el psiquiatra o paidosiquiatra, un psiquiatra de niños, con el psicoterapeuta, con la terapia conductual, con la terapia física, que es todo lo que va a apoyar a este tipo de pacientes para que ellos eventualmente puedan ser más funcionales o por lo menos llevar una vida más digna. Tengo una duda. Ya llego yo, ya tengo el pediatra o yo lo noté. Mi chamaco o chamaca está en el espectro y pues estoy yo atemorizado de ir con usted. Voy a ir por primera vez. ¿Qué se espera en la primera consulta? Como papá, voy a ir súper nervioso, ¿a qué me va a decir? Que no sé, le van a... Yo creo que siempre estamos pensando cuando se refiere a nuestros bebés o hijos, siempre estás pensando lo peor, ¿no? O sea, de que te van a decir que le van a abrir la cabeza. Bueno, te empiezas a hacer con toda la mala información que hay. Pones a YouTube y pones cualquier cosa y te salen historias de horror. ¿Qué puedo esperar yo en la primera consulta que vaya con usted a llevar a mi chamaco a una revisión de espectro autista? Sí, definitivamente este trastorno de espectro autista el tratamiento no es quirúrgico. Lo más importante es diagnosticarlo. Si efectivamente es un trastorno de espectro autista, diagnosticarlo oportunamente, se hace una exploración física neurológica, existen test o cuestionarios muy específicos para diagnosticar trastorno de espectro autista y que nos puede dar una certeza mayor. Normalmente, cuando yo veo este tipo de pacientes, creo que sí tiene un trastorno del espectro autista, pues me apoyo del grupo que habíamos platicado de médicos, inclusive puede ser el paedosiquiatra, puede ser también un neuropsicólogo. Si el niño ya está en edad para hacer los test, pues se elaboran esos cuestionarios y esos test y se hacen pruebas de motricidad, como te comentaba, toda la exploración neurológica. Y de primera instancia, antes de dar un tratamiento médico, el tratamiento es desorientado a la psicoterapia, al tratamiento conductual, a tratar de apoyar en los síntomas que hemos platicado en estos pacientes. Si además vemos que conforme va desarrollándose ese niño, va creciendo, el niño tiene además déficit de atención, pues se le puede dar un tratamiento médico para mejorar esa atención. Si el paciente empieza a tener depresión, ansiedad, pues también se le puede dar un medicamento antidepresivo para mejorar esos síntomas definitivamente. Pero sí, normalmente este tipo de pacientes no terminan en algo neuroquirúrgico. Por eso, cuando llegan conmigo y yo veo alguna alteración de neurodesarrollo, casi siempre pido un estudio de imagen para descartar que esa alteración no sea orgánica, es decir, que no haya un tumor, que no haya una lesión en el cerebro, que es lo que está ocasionando tal vez ese retraso o está generando crisis convulsiva, su epilepsia que el papá no la ha detectado. Entonces, sí hay que hacer toda una exploración, todo un interrogatorio y es típico, ese niño ve ese comportamiento en el consultorio, en la oficina y empiezan a tener esos movimientos estereotipados, los ves que normalmente se retraen, se aíslan, se alejan de ti, se van hacia la pared. Normalmente son niños que cuando te hablan o si logras tener comunicación con ellos porque muchas veces esa comunicación es fallida, una porque no quieren platicar, no quieren hablar y normalmente es muy típico que este tipo de niños la mirada la bajan entonces ellos no soportan mirarte a los ojos porque cuando vemos a una persona pues transmitimos mucha información no verbal con los ojos y ellos no les gusta hacer eso, ¿no? Hay algunos pacientes muy funcionales que eventualmente lo aprenden a hacer en esa parte de socialización, pero sí, normalmente no hay que tener miedo porque esto no va a terminar en una cirugía, lo primero es diagnosticarlo puntualmente. Exacto, el miedo es no diagnosticarlo y que después tu chamaco ya esté más grande y ya batalle más con algo que desde chico a tempraneras le pudiste haber enseñado a que fuera más funcional y totalmente autónomo y independiente y que se animen y que muchas veces uno siempre está esperando lo peor cuando por ahí hay un dicho que yo le escuché una vez que nada es tan grave como uno piensa ni tan bueno como uno piensa. Es correcto. Entonces, que la cabeza siempre tiende a jugarnos juegos. ¿Cuál es la diferencia principal entre pacientes que están en el espectro Asperger como usted lo menciona no sé si lo mencioné bien y personas de alto funcionamiento? Definitivamente los pacientes que están en el trastorno del espectro autista son pacientes que pueden aprender y van a aprender cosas. No hay una alteración cognitiva que les dificulte ese tema. Simplemente muchas son temas de conducta de desarrollo del lenguaje y en específico en ese trastorno del espectro autista que tiene capacidad del lenguaje y tiene capacidad de comportamiento y buen desarrollo como el Asperger sí se ha identificado que el trastorno del espectro autista como decíamos normalmente son pacientes que aprenden muchos datos de los temas que les interesan. Entonces, son muy puntuales en temas que a ellos les interesan a diferencia de personas que pueden tener un funcionamiento cognitivo muy elevado normalmente aunque sí aprenden de muchas cosas pero no necesariamente tiene que ser un trastorno espectro autista no todo el paciente digamos inteligente o brillante intelectualmente tiene que estar ser un Asperger si me explico aunque repito el término Asperger ya no se utiliza pero bueno es la forma en que lo seguimos identificando al espectro que es muy funcional que puede socializar que puede tener un trabajo que puede tener una familia ¿Es lo mismo el ser autista que la discapacidad cognitiva? Es totalmente diferente es lo que platicamos hay muchos trastornos de neurodesarrollo puede haber una infección prenatal o durante los primeros meses de nacimiento y puede dejar con un tema de un retraso psicomotor o alteraciones en algún área del cerebro que nos va a permitir aprender adecuadamente entonces si es totalmente diferente hay que hacer un apartado y a eso va totalmente tal vez los miedos de los papás cuando notamos estas cosas y no queremos acudir al médico pero es lo que comentaba por eso si cuando veamos alguna alteración en el comportamiento del hijo en la socialización en su lenguaje en cómo juega en las percepciones y emociones de ese niño es importante acudir al pediatra y eventualmente si es necesario será canalizado con un neurólogo pediatra para definir todas estas alteraciones aquí doctor he escuchado también este término a ver si nos puede aclarar autismo infantil y autismo del adulto es lo mismo hay diferencias y otra pregunta que también si las mujeres son más propensas a tener autismo que el hombre ya le hice como cuatro preguntas en una bueno vamos por la de el autismo infantil y el autismo del adulto realmente como comentábamos en la plática el paciente siempre va a ser autista desde que nace definitivamente el primer año de vida no hay mucha socialización entonces ahí no hay muchos datos que explicar a partir del primer año de vida que ese niño empieza a socializar más puede ser que ya a los dos o tres años se empiece a ir a la guardería a la etapa preescolar ahí es donde se empiezan a identificar ciertos datos porque es diferente con el adulto es la misma enfermedad pero los datos se valoran de forma distinta porque en un niño de un año de dos años es muy difícil tener un interrogatorio nos basamos más en el comportamiento en lo que logra desarrollar y en el adulto si podemos tener ya una lática con ellos tratar de interrogar tenemos más pruebas para evaluar con ellos pero a fin de cuentas es la misma enfermedad y en el adulto normalmente ya es más puntual la ansiedad la depresión que les produce todos estos síntomas de las emociones y las percepciones de los sentidos exageradas para ellos que así la perciben y es como lo viven ellos así lo viven lo viven diferente al resto de la población entonces el tratamiento de ellos está más enfocado a controlar esos síntomas de depresión de angustia de ansiedad a diferencia de los niños pero en sí es la misma enfermedad es todo un proceso y como decías normalmente cuando llegan al adulto hay pacientes muy funcionales que son cosas poco perceptibles y muchas veces la familia lo percibe como que es una conducta muy específica de él como que esa es su personalidad y ahí es cuando yo te comentaba después cuando ese adulto llega a tener un hijo y puede ser que el hijo sea un poquito más severo el cuadro el espectro o que ya tiene o que actualmente hay más información más sensibilización del tema pues ya se detecta y ahí es donde el adulto se da cuenta que él también tiene un trastorno del espectro autista y con respecto a la pregunta de la prevalencia de en qué sexo en qué género es más puntual definitivamente en los hombres se presenta más el espectro del trastorno del espectro autista que en las mujeres y la relación casi es de uno a cinco de uno por cinco pero sí es más frecuente en hombres que en mujeres sí hay mujeres pero es más frecuente en hombres definitivamente y ahí supongo que dependiendo de cuando estás chiquito si tus papás lo detectan pues bueno corregirlo pero lamentablemente pues en casos de que no yo creo que yo tengo algún tipo de espectro autista porque siempre estoy tratando de como harto en línea o soy trato de ser muy ordenado pero digo ¿será eso algo del espectro autista o será nada más que soy muy compulsivo al hacer las cosas o muy perfeccionista? Sí, mira no necesariamente tiene que ser un trastorno del espectro autista puede ser que hay personas que son compulsivas o que podemos ser obsesivos compulsivos y tiene que ver con rasgos y personalidades y a veces hasta con profesiones no sé si has escuchado hay profesiones que caracteriza por ser muy obsesivos muy compulsivos dentro de ellas las ciencias de la salud las tecnológicas entonces son rasgos de personalidad pero no necesariamente tiene que ser un trastorno del espectro autista habría que hacer todo un protocolo de estudio con los cuestionarios que te comentaba y descartarlo pero muchos de ellos resulta que no es un trastorno del espectro autista ¿sí? de hecho la palabra autismo fue definida a principios del siglo XX y autismo se define por su etimología en sí misma como que estamos dentro de sí pero esa palabra se definió para trastornos de esquizofrenia en un principio y después se utilizó específicamente para ese trastorno del desarrollo aquí hay algo que me gustaría aclarar a la gente que nos escucha el doctor menciona que hay pruebas no agarren las pruebas o cuises que le salen aquí en Facebook o que le salen en alguna red social quiz para ver qué grado de autismo eso no tiene validez estoy seguro de eso o sea vayan con un doctor y que el doctor se las aplique o un psicólogo lo que les guíe su pediatra o directamente con el neurocirujano a que les haga o les indique o les ponga la prueba pero el que vayas y agarres la prueba de Oak para ver si tienes autismo no creo que vaya a ser que tenga ningún parámetro médico o clínico para diagnosticarte con 10 preguntas sí o no si te estás en el espectro nada más como tip digo no soy doctor pero mi sentido común me dice que no le hagas caso a esos juices de internet esto a la razón lo mejor siempre es con un especialista ya sea que tu pediatra el neurólogo pediatra te canalice con el psicólogo el neuropsicólogo para que estos test estos cuestionarios sean aplicados porque como dices normalmente en internet en facebook muchas veces el cuestionario no está completo porque estos tienen un derecho de protección de autor casi siempre y son cuestionarios caros son instrumentos que son caros y por eso normalmente en internet nunca lo vas a encontrar completo y como dices no sería viable hacer un diagnóstico en ese cuestionario lo más importante es acudir con un profesional de la salud a que te aplique ese cuestionario exacto sí porque ya me lo veo sigue este cuestionario y te diremos en qué aspecto del autismo estás y con qué celebridad compartes ese aspecto aspecto o sea no por último doctor algo que le gustaría agregar espero que esta entrevista haya sido de utilidad un placer platicar contigo corto y bueno creo que destacando nuevamente lo más puntual cualquier alteración que detectemos los hijos entre más temprano se haga el diagnóstico obviamente va a haber un tratamiento más oportuno y eventualmente podemos tratar de que estos pacientes sean lo más funcionales posibles y por último doctor ¿cómo lo encuentran sin que de su celular personal para que no me le estén hablando a las 3 de la mañana? if you're traveling for medical tourism and need accommodation transportation or a guided tour visit the service section on our website where you will find the best options we found for you follow the link in the description and start planning your medical trip today y por último doctor ¿cómo lo encuentran sin que de su celular personal para que no me le estén hablando a las 3 de la mañana? pues me pueden encontrar en la página de turismo médico de medical tourism ahí me pueden ubicar sin mayor problema yo estoy en la ciudad de México como neurocirujano y neurocirujano pediatra vamos a poner en los comentarios su tarjeta digital donde viene su página web redes sociales y teléfonos del consultorio para que la gente lo pueda contactar y pues yo por mi parte quisiera cerrar de que como padres no le tengan miedo miedo a mí a mí se me hace cuando no sabes algo pero siempre el informarte es la mejor cura para el miedo estamos hablando del desarrollo de tus hijos a futuro el funcionamiento que tan funcionales sean y son cosas de que de niños es más fácil que los aprendan que lleguen a una vida más integrada y son cosas que tienen solución realmente no los van a ir a operar ni mucho menos y no tienen nada de malo tener algún tipo de autismo totalmente de acuerdo muchas gracias y créeme que disfruté esta plática contigo muchas gracias doctor bonito resto del día después de mi plática con el doctor enrique puedo concluir que en el tema del espectro autista los comportamientos poco usuales deben de ser consultados con el pediatra en todo momento esto ayudará a que puedas detectar alguna anomalía y brindar el apoyo necesario a tu hijo cabe recalcar que el autismo no se trata con médicos quirúrgicos y la visita al neurocirujano no debe de estar ligada a una cirugía te voy a dejar el link a otro episodio donde platicamos con una clínica de rehabilitación infantil antes de escoger a tu doctor investiga sus años de experiencia así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece en la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado así como los especialistas dentro de la república mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo la información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica y recuerda invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales y no olvides y no olvides